Hola y bienvenido nuevamente a un mágico video de Bochingo hablando acerca de la decadencia de X-Cosa para que ustedes puedan llegar y comentarme ¿Y pa' cuándo vas a hablar de la tuya? Porque son bien chistosos y así Y hoy toca hablar acerca de la decadencia de Marvel Pero antes de empezar con el video, quiero hablarte acerca del software que me ayuda a administrar todos los videos y clips de películas que tengo cuando me toca hacer críticas Y que hoy está patrocinando este video Uniconverter Como creador de contenido en YouTube muchas veces me toca trabajar con formatos de video que a lo mejor no son tan amigables y me veo una necesidad de convertirlos O a veces son formatos de video muy pesados y no podría editarlos de forma fluida Entonces me veo una necesidad de comprimirlos Y es ahí donde entra Uniconverter La mejor aplicación para convertir videos de un formato a otro Que soporta más de mil formatos de audio y video Esto se me ha hecho bastante útil a mí porque de repente hago críticas a películas Y las películas las consigo nada más en un formato bien extraño ¿Qué es eso de MKB? Afortunadamente gracias a Uniconverter lo puedo convertir a un formato normal Que mi editor de video sí entienda O si de repente tienes un archivo de video que pesa mucho y quieres enviárselo a alguien Puedes comprimirlo y prácticamente escoger cuánto quieres que pese Y ten seguro que casi no pierde calidad porque usa una compresión H.264 Que es eficiente, pesa poco y mantiene la calidad Puedes convertir varios videos al mismo tiempo Hacer GIFs a partir de los videos Hacerle cortes al video Editar los subtítulos del video Entre muchas, muchas cosas más Así que definitivamente ve al link que te dejo en la descripción para descargar Uniconverter Y comenzar a administrar y convertir tus archivos de forma más eficiente Y bueno, la verdad es que yo nunca fui tan fan de Marvel Y solamente me enteraba acerca de sus películas más comerciales Y esas eran las únicas que veía de vez en cuando Nada más para darme un shot de dopamina, ¿no? Porque como dijo mi compa, el Martín Scorsese Shorty tiene un culo bien grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Me equivoqué en mis notas, espérame Eso que dijo de que las películas de Marvel no eran cine Y eran el equivalente a ir a un parque de diversiones Ahora, considerando que la última vez que fui a Six Flags por poco me desmayo Ir a un parque de diversiones definitivamente para mí no es opción Entonces, mi única forma de sentir algo es ver estas películas Y digo, no tiene nada de malo, ¿no? De vez en cuando uno se siente muy abrumado con la realidad Y simplemente quiere ir a ver una película En la que los monitos generados por computadora buenos Golpean y le ganan a los monitos generados por computadora malos La cosa es que yo creo que ya está cansando un poco eso, ¿no? Como que ya no está funcionando tanto De hecho, recién fui a ver la película de Thor Y aparte de arreglárselas para hacerme sentir sumamente inseguro con mi cuerpo Me aburrió demasiado Y hizo que me entrara la duda ¿Va acaso a explotar pronto la burbuja de Marvel? Después de que casi me quedara dormido en el cine viendo Thor Porque literalmente lo único bueno de la película es mi compa, el Christian Bale Decidí volver a ver la primera película de Iron Man Que se considera como la que empezó con todo el desastre que hay hoy en día Y sorprendentemente fue bastante buena Es una película que envejeció muy bien a pesar de haber salido en 2008 Esto debido a que se ve que realmente les importaba lo que estaban haciendo Y esto probablemente se deba al hecho de que todavía no eran comprados por el monopolio maligno de Disney Desde esa película ya había planes de hacer el degenere comercial y lucrativo conocido como los Avengers Pero la diferencia es que seguía siendo una película disfrutable por sí misma No hacía falta verla como un trailer para algo más grande Después la podías disfrutar nomás por cómo era y ya Aparte de que hacían muy bien la combinación de efectos prácticos con efectos generados por computadora Realmente alguien construyó ahí un traje de fierro en el que metieron al cabrón Y ya luego eso lo combinaban con efectos en computadora y se veía bastante bien Además de que sí tenía un desarrollo de personaje que sigue la estructura típica del viaje del héroe Aparte de que es un alcohólico fuckboy Entonces se lo hace un gran ejemplo a seguir y alguien en quien basar tu personalidad Y bueno cuando una película de 2008 es literalmente mejor que muchas de las cosas que sacas hoy en día Claramente significa que tal vez te encuentras en una decadencia Y creo que la decadencia de Marvel de los últimos años se debe a los siguientes puntos que voy a cubrir Y es que a través de los años de mucho dinero y de acuerdos legales se las arreglaron Para armar una de las franquicias más grandes del cine en los últimos años Y es que desarrollaron cada personaje dándoles como tres películas en promedio Luego los juntaban Luego los seguían desarrollando o desarrollaban a más personajes Luego los volvían a juntar Luego los seguían desarrollando Luego hacían que se pelearan entre ellos Y luego los volvían a juntar Y así hasta que después de tantos años se llegó a Avengers Endgame Y uno pensaría que ahí ya San se acabó ¿no? Literalmente dice End en el nombre hermano Yo legítimamente pensaba que esa iba a ser la última película Porque pues ya no wey, o sea de eso se trataba Todas las películas que salieron desde 2008 hasta 2019 Ese había sido enteramente el chiste ¿no? Llegar a ese final y ya wey La gente tuvo su final y ya wey Ahí debió de haber quedado Pero luego sale que no y que todavía no se terminaba Porque no era ya el final de todo Era nada más el final de esa fase Y tú podrías pensar Bueno hermano ¿Y cómo vas a seguir haciendo películas de esto? ¿Cómo vas a sacar otra fase? Cuando ya Rip Los dos personajes más importantes Que eran el pilar De todo este universo cinematográfico Uno ya Rip y el otro ya Ya está jubilado ¿Qué vas a hacer después de eso? Bueno pues ahora Van a meter nuevos personajes Y lo único para lo que sirvió todo esto Fue para que se dieran cuenta De que ya podían literalmente sacar cualquier mamada E iba a vender La gente ahí iba a estar formada E iban a ir a comprar los boletos Iba a llenar la puta sala del cine E iban a seguir generando dinero de ellas Sin tener que ponerle el esfuerzo que le habían puesto antes Pero bueno Si se supone que van a introducir a nuevos personajes Que van a sustituir a los que ya estaban Que acaso Vamos a ver otra vez unas tres películas Por cada personaje Y se va a repetir el ciclo No Ni siquiera eso Porque ahora también ya se están saltando El tener que darle desarrollo de personaje A sus personajes Literal se sienten tan a gusto De que como lo difícil ya lo hicieron Y ya son una franquicia establecida Ya pueden empezar a sacar personajes así de la nada Y la gente está supuesta A identificarse con esos personajes A conocerlos Y a decir Ay a huevos Si wey dame más por favor La otra vez venía manejando Y vi hacia arriba Mientras estaba en un semáforo Y vi un anuncio gigante De una madre en Disney Plus Que se llama Miss Marvel ¿Qué chingados es eso? No sé no lo puedo responder porque no la vi Pero estoy seguro de que Nadie más la vio Pero algo que encuentro todavía peor Es que parece que van a usar a los personajes Que ya habían establecido Para meter a los nuevos ¿Se acuerdan de la última película de Doctor Strange? A pesar de que fue bien recibida Porque es visualmente agradable Y en teoría un poquito más oscura O al menos Lo más oscuro que Disney te permite ser Porque la dirigió mi compa El Sam Raimi Que según ya había dirigido unas Pendejadas ahí del Spider-Man antes No sé Pero literalmente parece que la película Ni siquiera se trata enteramente de él Porque metieron a alguien Que también aparentemente salió de la nada Que es América Chávez Y espérate Porque al rato también ya le van a hacer a ella Su serie en Disney Plus Yo también represento Otra tendencia horrible que tiene Hollywood En donde Agarran a cabrones Que tienen de que Un familiar mexicano Y ya por eso los ponen ahí Como representación A discablar español Cuando se nota que ni español saben Cabrón La forma en la que habla español Ahí güey es insultante Para cualquier persona Que alguna vez lo haya hablado Ah está guay No habla español Si bueno pues tú tampoco ¿Qué le haces? Pero se salta la necesidad De desarrollarle el personaje Nomás aparece en la película Y ya y mira Mira güey Es la verga Realmente es la verga Es más importante incluso que El cabrón cuyo nombre Está en el título de la película Ya se siente muy artificial Como tratan de burlarse de la gente Literalmente Sacando personajes así de la nada Y ya diciendo Mira ya Ahí está Ya es Muy importante ya Velo Compra Las películas que van a salir De este cabrón Más adelante Pero creo que una razón Bien importante Por la que ni siquiera Se han podido desarrollar bien Los personajes O seguir una estructura del héroe Válida Clásica Y satisfactoria Es porque aparte también Ya cambiaron La manera en la que se desarrollan Sus historias Por una que Da bastante vergüenza La verdad Durante años mínimo Hemos tenido la satisfacción De ver estas películas Para distraernos un rato De la horrible realidad Que la mayoría vivimos Y al menos llevarnos Una satisfactoria historia En la que El bueno mata al malo ¿No? Toda la película se trata de eso ¿No? De Ay no mames Ojalá el bueno logre Quebrarse al malo De formas violentas Para eso vine al cine Y bueno Ahora ya nos quitaron también De eso Porque su nueva forma De contar la historia Se trata de tener puros Finales Bonitos Felices Donde gana el amor Y la amistad Y todos se abrazan Entre ellos Y me atrevería a decir Que su nueva forma De historias Es más similar A la rosa de Guadalupe Que lo que habían hecho antes O a cualquier historia De superhéroes Para quienes sean De otros países Y tengan la fortuna De no saberlo La rosa de Guadalupe Es un programa mexicano Donde los personajes Se enfrentan a varios problemas Pero al final Mágicamente Aparece una rosa ¿No? En una figura religiosa Y ya con eso Todos los problemas Se resuelven Y todo el mundo Se hace bueno De la nada Así Todas sus intenciones Se voltean automáticamente Y ya güey Por pura magia Todo se soluciona No tienes que hacer nada Y podemos empezar A ver esta tendencia Ya en Dos películas más recientes A ver Al final de Doctor Strange Literalmente lo único Que hacen es aplicarle A Wanda Que ya viene establecido Como el villano más Poderoso Según De todo el universo Cinematográfico Y que ya estaba toda desquiciada Un Ya cálmate Te están viendo tus hijos Paralelismo cinematográfico Su hermano Y ya con eso dice Ah no mames Tienes razón güey Si que Que mala idea eh Me pasé de verga La neta Déjame ahorita ya Cambio todo Y me quiebro a mi misma güey O sea así güey De plano Y esto No sin antes también Recordarnos el poder De creer en ti mismo Y la amistad Porque literalmente Un personaje que durante Toda la película No hace absolutamente nada Más que estar de inútil Y fingir hablar español Con decirle Tienes que creer en ti misma Ya güey Ya con eso Ya con eso güey Escóndanse güey Porque se los va a quebrar A todos güey Es imparable hermano Y en la última de Thor Es todavía peor Porque literalmente Ya tienes al villano A punto de lograr Lo que quiso Durante toda la película Pero No Mira nomás de repente Thor le dice de que Hermano Es que lo que te falta Es amor Y aceptar a Dios En tu vida hermano Y ya con eso el cabrón dice Ah Es cierto tienes razón Ah Ya con eso Ya voy a ser bueno O me voy a morir Yo no sé en qué momento A Marvel se le ocurrió Que ahora eran películas Encargadas de enseñar La ética y valores A los niños Pero Ahora ya no hay villanos De verdad Al final simplemente Con un discurso cursi O se hacen buenos O se mueren Bajo esa premisa Entonces Porque unas películas Más atrás no fueron Y le dejaron a Thanos De que Hermano Es que lo que te falta Es amor Esa onda que traen De que La venganza nunca es buena Mata el alma Y la envenena Es aburridísima Y como si eso no fuera Lo suficientemente malo ya También pasamos Al hecho de que Ya sabíamos Que las películas de Marvel Siempre terminaban siendo trailers Para otras películas Que también serían un trailer Pero al menos en aquella Sabías que se iba a llegar a algo Y eventualmente Se llegó a ese algo El problema Es que no se detuvieron A la gente le gusta ver finales Y no los está viendo Seamos sinceros La mayoría tenemos vidas bien mundanas De la chingada Entonces por eso Nos gusta consumir entretenimiento Por eso nos gusta ver películas Porque nos gusta Escaparnos de la realidad Que vivimos A una en la que hay Un claro inicio Un claro Nudo Y una clara Conclusión Son las estructuras básicas De cualquier historia Pero últimamente Ya ni siquiera se tiene eso Ninguna película de Marvel ya Tiene una conclusión O un final verdadero El final simplemente sirve Para anunciar Otra película Que va a salir después Que a su vez también Va a anunciar Otra que saldrá después Y así te van a tener Toda la vida ¿De qué sirve ver estas películas? Si al final Se va a sentir Como el mito De mi compa El Sísifo Que subía una piedra Por una montaña Para soltarla Que se volviera a caer Y repetir al otro día Porque era un pendejo Si le quitas los finales A la gente Pues no esperes Que no se aburran Y dejen de ver tus películas O se quejen Acerca de ellas Todas se sienten Como si te estuvieran Preparando para Algo muy grande Que va a pasar después Pero Ese algo muy grande Nunca llega Y yo creo que es Bastante degenerado Y distópico Que literalmente Haya eventos En donde estos cabrones Salen orgullosos A anunciar Que ya tienen películas Planadas hasta 2025 Fecha a la que probablemente Ya no llegue ya con vida Y ahí tienes a toda la gente Aplaudiéndoles Contentos De cómo se las arreglaron Finalmente Para tenerte como hamster Ahí babeando Viendo películas De aquí hasta 2025 Y cada vez que haces Que gire la rueda Les terminas dando más dinero Me han dicho Que no sé hacer analogías Ni metáforas Muchas gracias Y es que antes mínimo Podías decir Bueno wey Pero pues al menos Es un festival visual Bonito de ver Pero ya ni eso bro Digo se entiende Que para crear una película Que es en mundos fantasiosos Que no podrían existir En la realidad Tienes que usar efectos especiales Y normalmente Tienden a ser bastante buenos En las películas El problema es que aquí Lo usan de más Y lo usan tanto Y sacan tantas cosas por año Que es imposible Que lo hagan bien Aparte de que en las películas La mayoría de los efectos Generados por computadora Se hacen en combinación Con efectos prácticos Creas una parte O un modelo De lo que está supuesto Estar ahí Y luego ya en computadora Lo animas Esta combinación Hace que se noten menos Los efectos especiales Y así no rompas La ilusión de la película El problema es que El uso de efectos especiales Con Marvel Ya es degenerado Como la vez que utilizaron Pantalla verde Para hacer Una fiesta O la vez que usaron Pantalla verde Para hacer una calle En Nueva York O como hicieron Que Iron Man Pasara de Sí tener una armadura Construida Que ya después Solo se animaba En postproducción A tener un pedazo Nada más de ella Con unos puntitos Para saber dónde va El modelo 3D Que lo cubre prácticamente todo A Spider-Man le hicieron un traje Y lo usan Si tú ves las fotos De la grabación Y del set Lo está usando Pero nada de eso se ve En la versión final De la película Porque todo el traje Se lo cubren Con un modelo 3D Del traje ¿Para qué le construiste El traje en primer lugar? Nomás lo hubieras puesto Puntitos al cabrón Más allá todavía Literalmente lo hacías Todo en computadora Y nada más tenías Al actor dándole voz Al personaje y ya Luego por eso Tienes escenas bien horribles Como la cabeza flotante En la película de Thor O la armadura de Iron Man En Age of Ultron Que parece juego De Playstation 4 O la pelea al final De Black Panther Que parece videojuego De Xbox 360 Cabrón Y creo que eso se debe A que presionan Muchos equipos De efectos especiales Y los usan De más Para poner efectos Donde no debería de haberlos Y eso hace que en retorno Pues se terminen Entregando productos Que se ven feos Porque no tienen tiempo De hacerlos bien Y pues como Si literalmente Tienen a sus equipos De efectos especiales Trabajando como en mil codas Al mismo tiempo Porque ahora sacan Creo como 3 o 4 películas Por año Y unas 40 series En Disney Plus No ha habido un solo año En el que no tengas A Marvel en la cara Constantemente Recordándote su existencia Y esa generación Excesiva y constante De contenido También Hace que la gente Se arte Yo creo que hasta fans De Marvel Se han de hartar De eso Porque pues al final De cuentas Ni las cosas Que te gustan Son buenas En exceso Y sin duda Lo peor es que no se ve Que el panorama Vaya a mejorar Especialmente Considerando el hecho De que entre hacer Un producto Que realmente valga la pena A sacar como 20 Que no lo hacen La segunda Es la que termina Siendo más redituable Y es la dirección En la que todo el mundo Del entretenimiento Se está moviendo Y no solamente Marvel Todo mundo Quiere contenido Durante todo el tiempo Ya sea para verlo Para tenerlo De fondo Para escucharlo Mientras camina Y no verse En la necesidad De perderse En sus propios pensamientos Constantemente Viendo pixeles Moverse En una Pantalla Una Y otra Y otra Vez No le cambies Muchas gracias